¿Habéis intentado grabar o streamear un juego en específico y el OBS no ha hecho nada por ayuda? ¿No le da la gana de capturar nada del juego o capturar solo el audio y el vídeo no? Pues tranquilos, que aquí veréis la solución a la famosísima pantalla en negro. ¡Espero! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo Silvia Li y en el día de hoy os traigo un vídeo bastante distinto a lo que yo suelo traer. Yo soy de gameplay, de hacer el tonto por internet, pero un día yo también tuve este problema como tú y me frustré tanto que me dije si he encontrado la solución voy a hacer un vídeo y ahorrar un poquillo de sufrimiento al mundo, que ya hay un montón. Este vídeo va a ser una especie de recopilación de todas las soluciones que fui encontrando yo a medida que me veía mil tutoriales o así y una solución final que fue la que encontré yo ya en modo desesperado y me funcionó. Aún así os recomiendo ver todas las soluciones porque a lo mejor a mí me funcionó eso, a me enganito lo del OBS y a fulanito tocar tocarse la flauta. A ver, lo primero que vamos a hacer es abrir el OBS. ¿Yo ya lo tengo abierto? Pues porque estoy grabando y os voy a mostrar que yo también tengo el mismo problema que vosotros. Yo he quitado la captura de pantalla, aquí veis que tengo... bueno no lo estáis viendo, pero bueno aquí se ve que yo tengo la captura de juego ¿no? Bueno, captura de juego, le damos y vemos que estoy intentando pillar el Cry of Fear. El Cry of Fear lo tengo aquí abierto, bueno no sé si lo veréis en captura de pantalla, creo que se ven tres puntos suspensivos, no me preguntéis por qué o a lo mejor si lo estáis viendo, pero vaya que no me va. Yo quito la captura en pantalla y veis que está negro, está negro, está negro, muy negro. Como mi futuro, negrísimo. Vale, pues lo primero que vamos a hacer, aquí os traigo de vuelta, es y nos ayuda comprobar actualizaciones del OBS. Aquí vemos que no, que no tengo ninguna, que lo tengo bien. Esto normalmente no debería de dar problemas, aunque no lo tengáis actualizado. Pero yo que sé, quién sabe, a lo mejor tenéis alguien una versión de hace cinco años y claro, ahí está el error. No está de más tenerlo actualizado. Luego nos volvemos ahí a ayuda y le damos a comprobar integridad de los archivos. Al iniciar la comprobación de integridad, se escaneará la instalación de OBS para detectar archivos corruptos modificados y descargarlos de nuevo. Esto puede llevar un tiempo. Yo no le voy a dar que sí porque me da miedo que se cierre el OBS, pero bueno, vosotros le dais y os saldrá que o todo está ok o que si desea restaurar los archivos corruptos. ¿Esto por qué? Pues porque el OBS es igual de imbécil que los humanos y tiene una tendencia autodestructiva. Quien... Quien use el OBS a diario sabrá que hay veces que lo tienes todo bien, lo abres y de repente tiene un bug random. ¿Por qué? Pues porque el OBS está pinzado. Vale, hemos hecho esto. Ahora, otra cosita más para hacer el OBS. Nos vamos a archivos. Nos vamos a ajustes. Bueno, podremos ir a ajustes de aquí. Nos vamos a avanzado. Y aquí, en prioridad del proceso, de normal estaría en normal. Nunca mejor dicho. Yo recomiendo ponerlo alto. Alto o, si tu PC no está así muy allá, mayor a normal. Mi PC es de 16 de RAM, Intel 7, está bien. Lo puede aguantar. ¿Esto qué hace? Pues esto le da prioridad, como dice aquí, al OBS de funcionar. De que esté ahí a tope usando toda la potencia del ordenador que pueda, para que no haya ningún tipo de error. Ahora, le damos, le damos a aplicar, aceptamos. Ahora, pues ya, pues si queréis, podemos volver a intentar lo del juego. Quito lo de la captura de pantalla. Y veis, aquí sale la pantalla en negro. Ahora, recordad que tenéis que meterlo en el juego para refrescar. Yo me meto en el juego, tiquití, tiquití, vuelvo al OBS y veis como sigue en negro. En negro. Una vez que hayamos hecho todo en el OBS y hayamos comprobado que efectivamente sigue sin funcionar, lo cerramos. Yo lo voy a minimizar. Uy, qué casualidad. Si me estoy viendo, mi último vídeo, el último vídeo que desde ayer tenéis disponible en el canal. Bueno, ahora nos vamos al escritorio, le damos a la tecla Windows y ponemos NVIDIA, NVIDIA, Control Panel. Eso si tenéis una gráfica NVIDIA. Si tenéis AMD, pues ponéis AMD Panel de Control y os sale. Y ahora veis que me ha salido esta pestañita. ¿La estáis viendo, verdad? Vale, lo estáis viendo. He dejado de grabar y todo para comprobar si lo estabais viendo todo perfectamente. Ahora, aquí tenemos esta pestañita. Pues le damos a información del sistema. Y aquí nos van a salir datos de, como bien dice, de nuestra gráfica NVIDIA, de nuestro hardware. Esto no lo vamos a cerrar. Importante. Y ahora nos vamos a nuestro navegador. Yo en mi caso, Bray. Podéis tener Edge, Crop... Daigua. Un navegador. Y aquí vamos a poner NVIDIA DRIVERSE. Ahora sale mi novia culona por ahí. Nos metemos en el primer enlace que nos sale. Descarga los controladores de NVIDIA. Aquí nos vamos a controladores G-Force. No pasa nada si tú no tienes una gráfica G-Force. Porque ahora nos vamos a búsqueda manual de controladores y aquí puedes elegir la que sea. Normalmente son G-Force. Si no lo sabéis, os metáis aquí y leáis NVIDIA G-Force. Perfecto. Y ahora aquí, serie del producto. En mi caso es 30 series Notebook. Notebook es si tenéis portátil. Así que... Si tenéis portátil ya descartáis una opción. Ahora, lo de 30 series nos tenemos que fijar en el numerito que hay delante. 30-60. Pues serie 30. Fácil y sencillo. Y ahora aquí, producto. Aquí podéis ver si tenéis a lo mejor una 30-50. Pues os vais aquí al panel de control y veis si es 30-50 seca o si es 30-50 con T. El T, no me preguntéis, no sé de qué es. En mi caso, solo soy 30-60. No existe otra. Le damos ahora sistema operativo. Esto normalmente la gente lo sabe. Si no lo sabéis, pues nos vamos aquí y nos vamos a sistema. Y ahora en sistema aquí sale, pues datos del sistema. Especificaciones de Windows. En mi caso yo tengo Windows 11. Podéis tener Windows 10, Windows 7... Windows 11, idioma español España. O, no sé, si lo queréis descargar en Arameo, también podéis. En verdad, no os voy a obligar a nada. Y ahora, tipo de descarga. Esto creo que lo pondré aquí. Bueno, yo os lo explico. Lo que me he enterado. Controlador Game Ready son unos controladores que son menos estables que el Estudio Ready. ¿Por qué? Porque los controladores Game Ready están hechos para que cada vez que salga un juego nuevo, o alguna actualización en un juego tocha, Nvidia, pues se prepara y nada más salís al juego, ya está ahí con una optimización para el juego. Esta, como digo, es menos estable. Yo os recomiendo, si usáis el ordenador para crear contenido, para editar y esas cosas, que supongo que es para lo que lo usáis, porque si no, no estaría ahí en este vídeo, yo pondría controlador Estudio Ready. Aquí le damos iniciar búsqueda y nos va a buscar, pues, todos los controladores que hay con esas especificaciones. ¿Vale? Y ahora aquí nos tenemos que fijar en la versión del controlador. Nos vamos otra vez a nuestro panel de control, información del sistema y aquí podéis ver, versión del controlador, 560.81. Nos volvemos aquí y vemos que la última es 560.81, o sea, yo estoy al día. Pero yo, antes de hacer esto, antes de verme los tutoriales, yo tenía una versión 400, no sé cuánto, del... pues sería de hace dos años, no lo sé. Yo no lo había actualizado en mi vida. Así que lo más probable es que vosotros tampoco, a no ser que seáis unos pros o se lo actualice solo, yo qué sé. Yo tenía una versión antiquísima. Ya he hecho, pues, lo descargaríais, tiquití, pues, descargad. Yo es que ya lo tengo descargado. Aquí lo metería en descarga. No tengo nada raro. Lo metería en descarga, pues, lo instaláis y esas cosas. Y ahora si queréis, pues, volvemos a abrir el OBS. Quitamos la captura de pantalla y veis que... Nada, a mí me sigue sin funcionar. Puede ser que a vosotros funcione, pero a mí, habiendo actualizado todos los drivers, me sigue sin funcionar. Ahora nos vamos a ir a ajustes. Bueno, configuración. Si pones ajustes te va a salir igual. Nos vamos a pantalla. Nos vamos a gráficos. Y aquí le vamos a dar una configuración de gráficos personalizados al OBS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le damos a examinar. Vale, yo aquí ya lo tengo configurado para el OBS, pero os voy a ayudar a llegar. Nos vamos para Windows C, para este equipo. Y aquí, pues, de cajón, Windows C. Ahora, aquí tendríais que ver dónde tenéis instalado el OBS. Normalmente, si no habéis cambiado la ruta, debería de estar en archivo de programa. Si no está, pues, vais buscando por todos estos lados. No lo sé. Ya sería buscar la ruta. Poner el OBS y buscar la ruta. Normalmente debería de estar aquí. Nos vamos a... Para abajo. A la O. ¿Dónde está la O? OBS Studio. Nos metemos en BIM. Nos metemos en 64 bits. Y aquí tenemos que... Vale, aquí habréis visto un pequeño corte. Porque me he rayado yo sola. Y aquí le tenemos que dar a OBS 64. Le damos y, como veis, yo ya lo he hecho. Así que me sale... Ya se agregó la aplicación especificada. Ahora, aquí. Nos vamos a meter en OBS Studio. Y le vamos a dar opciones. Aquí nos van a salir los dos tipos de gráficas. La gráfica integral que tiene el portátil. Y la gráfica NVIDIA. Si vais a usar el OBS para hacer tutoriales y esas cosas, pues deberíais usar la gráfica integral. Que es la más pochilla, que es la básica y la que os va a funcionar. Si vais a capturar juegos, streamear juegos, yo que sé, el Minecraft, el Fornite, el Cry of Fear, como yo, le damos alto rendimiento. Supongo que, pues, venís a capturar juegos. Entonces, 100% alto rendimiento. Si marcamos esta opción, va a usar la gráfica de NVIDIA 3060 que hemos estado configurando antes. Subdriver. Le damos a guardar y se quedaría como alto rendimiento. Esto ya lo podemos cerrar. Y si queréis, podemos volver otra vez al OBS. Quitamos la captura de pantalla y vemos que sigue en negro. Vale, ahora ha llegado la solución. La solución de verdad. La que toqué yo, la que encontré yo, más bien, en un estado de desesperación total. No sé si es importante, pero bueno, yo voy a decir todos los pasos que realicé. Me vi el último tutorial, lo cerré, me eché a llorar, apoyé la cabeza en la mesa, seguí llorando, me frustré con el OBS, toqué la captura del juego y dije, bueno, pues hemos venido a jugar. Así que voy a cambiar todo, todo. Esto es más rápido. Esto lo marco, lo marco, lo marco, lo marco, lo marco. Lo marco, lo marco. Y ahora voy a quitar la captura de pantalla. Nos vamos a ir al juego. Y como veis, se está capturando el juego. ¿A qué se debe esto? Pues la verdad no os he explicado. Yo no soy especialista de nada. Y ahora me diréis, cada vez que quiera capturar el juego ese que me da problemas, voy a tener que marcar todas esas cosas que ni siquiera sepa que valen. Y a lo mejor me da error en un futuro o se graba raro. Tranquilo. Ahora viene la fase del descarte. Bajamos abajo del top. Y ahora espacio de color lo volvemos a poner tal y como estaba antes. Vemos que sigue el juego aquí. Lo estoy viendo. Está bien. O sea que esa no es la opción que da problemas. Ahora, tasa de captura. La ponemos normal. Que es lo recomendado. Y vemos que el juego sigue aquí. Tiquití. Sigue ahí. Ahora, vamos a empezar a desmarcar cosas. Capturar capas de aplicaciones externas tales como Steam. Tiquití. Vemos que el juego desaparece. Aquí no está. Pero nos vamos a meter otra vez en el juego. Y vamos a interactuar. Hacemos así con el ratón. Clic, clic, clic en la pantalla. Volvemos a lo que es. Y vemos que ha vuelto a aparecer. O sea que esta no es la opción que da problemas. Utilice la compatibilidad antitrampa. La desmarcamos. No se va. Captura de cursor. Esto, dejarlo marcado porque esto no va a afectar nada. Esto captura el cursor de tu ratón y ya está. Limitar la tasa de fotogramas de la captura. Lo desmarcamos. Vemos que se ha vuelto ahí. Nos metemos otra vez en el juego. Interactuamos. Tiquití, tiquití, tiquití. Nos volvemos a meter. Vemos que el juego ha vuelto. Ahí lo tenéis. Es decir, tampoco hay problema. Alfa premultiplicado. ¿Qué ha hecho? No lo sé. Lo quitamos. No afecta en nada la imagen. Ahora, permitir transparencia. Lo quitamos. No, tampoco afecta nada la imagen. Aquí sigue. Aquí podemos ver cómo sigue el jueguito. Modo de captura Sleeve Crossfire lenta. Se va el juego. Como veis, se va el juego. Me voy a meter en el juego. Estoy interaccionando con el juego. Interactuando. Creo que interaccionando no existe. Y como veis, el juego no aparece. El problema en mi caso es que tengo que marcar modo de captura Sleeve Crossfire. ¿A qué se debe esto? No lo sé. Ahora lo hemos marcado. Nos volvemos a meter en el jueguito. Tiquití, tiquití. Y aquí ha aparecido el juego otra vez. Puede tardar más o menos, pero al final aparece. Bueno, ya está. Aquí lo tenéis. Puede ser que vosotros, desmarcando o marcando otra opción, os funcione. Pero no creo. Yo creo que el problema está ahí. En el modo captura Sleeve Crossfire. Habéis flipado con el inglés. Pero bueno, espero que mi vídeo haya funcionado. Que os haya ahorrado sufrimiento y tiempo. Porque lo que yo pasé ese día intentando encontrar esta solución no se lo deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo. Justo iba a hacer directo. Empecé a las 6 a intentar solucionar el error. Acabé casi a las 10. Fue algo desesperante. Espero que la última solución, si no ha funcionado la demás, sea de verdad la definitiva. Yo no he visto ningún vídeo con esta solución. Me he cateado mil tutoriales. Eso sí, en español a lo mejor había algún inglés avispado, pero no lo he visto. Como digo en mi directo, espero que bebáis agua. Que es muy importante hidratarse. Seáis buenas personas. Sigáis siendo iguales, guapos. Y seáis muy felices. ¡Coño! ¡Que se ha arreglado lo del OBS!